Cierro mis ojos, en tu presencia estoy Nada me asusta y puedo sentir tu paz Tu brazo fuerte aquí, se extiende sobre mí Y en tu protección, puedo confiar Camino y no cedo, en plena seguridad Sostengo tu mano y nada me asustará Mi frente está en alto Dios, a mi lado sé que tú vas Tengo la convicción que me cuidarás No veo nada más que tu presencia Que destruyes el temor y la ansiedad Puedo sentirte junto a mí Acompañándome hasta el fin Él es mi protección, mi seguridad Mi vida está en ti Me cubre, me salvas, sé que seguro estoy No tengo dudas, camino en seguridad Nada me sostendrá Pues sé que a mi lado vas En tu perfecto amor puedo descansar No veo nada más que tu presencia Que destruye el temor y la ansiedad Puedo sentirte junto a mí Acompañándome hasta el fin Él es mi protección y seguridad No temo, inseguridad No temo, inseguridad, camino No me dejarás, con tus alas me cubrirás Puedo sentirte junto a mí Acompañándome hasta el fin Él es mi protección y seguridad Mi vida está en ti No me dejarás, sin Gracias.